Acá a dejar de llover, la lluvia cayó con mucha fuerza, pero para este paciente va a salir el sol. Vamos a cambiar su sonrisa por esta radiante. Sonrilla por favor. Abra. Ahí están todos los implantes instalados. Abra grande la boca. Abra. Eso es. Y lo vamos a cambiar por los dientes que les muestré recién. Entonces vamos a instalar estos dientes totalmente porcelana sobre 2, 4, 6 implantes. Y ahí están todos distribuidos, todos salen por o cruzado. Vamos a ver cómo quedan. Entonces aquí vamos a hacer el match y vamos a colocar los dientes de porcelana. Todo esto recuerden que está sin anestesia, sin nada. Muy bien. Esto es como una cirugía plástica. Nuestro querido paciente se va a sacar como 10 años de encima. Y va a tirar más pinta que un modelo. Miren, esto está sobrepuesto. Junte muerda. Ahí. Entonces ahí tenemos los nuevos dientes de nuestro querido paciente. Estamos polimerizando las tapitas por donde se atornilla esa estructura cerámica. La cual van a ver ahora. Bueno, ahí está la estructura sobre implante instalado. Esas tapitas que se ven ahí es por donde se afirma todo esto. Cierre por favor. Muerda. Y ahí están todos los dientes ya en la hoja de nuestro paciente. Sonría. Eso es. Luego vamos a trabajar los de abajo. Pero vamos por parte de Hijo Jack, el destripado. Un abrazo. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!